Resumen diario del arco de Spain y RP Gustavo y Horacio regresan de sus vacaciones y se encuentran con un conway decaído, el cual en una acción nostálgica le cuenta sobre sus hijos fallecidos. Horacio y Gustavo se toman el papel de policía en serio y después de un brutal entrenamiento tanto físico como mental entran al cuerpo policial. La mafia de Joey y Chorbo se quieren juntar con la del mecánico, a la mafia del mecánico la denominaremos el sistema. El sistema termina asesinando al jefe de la mafia de Joey para poder absorber a su gente y formar una sola banda entre las tres. Esta banda va a ser todo lo que genere dinero en la ciudad. El sistema no quiere que Rogelio forme parte de la banda por su conducta, debido a que el sistema quiere solo gente seria y determinan que Rogelio no es apto para aquello. Para que se hagan una idea, el sistema es la mafia que controla absolutamente toda la ciudad. No hay nadie más poderoso que ellos. El sistema quiere conseguir que en la ciudad se venda droga. Es por eso que no mataron a Conway, porque quieren jugar con él y quieren que Conway les dé el camino fácil para que en la ciudad se pueda traficar droga. Y ustedes se preguntarán, ¿y entonces por qué no lo mataron? Porque ellos tienen estudiado a todo el cuerpo policial. Ellos saben todo lo que hace cada uno de los policías. Es por eso que no lo mataron. Porque cada vez que Conway se niega a hacer lo que el sistema les pida, ellos matarán a sus oficiales. Segismundo sigue acumulando multas por toda la ciudad. Chorbo y Rogelio llevan a Segismundo con Moco. Moco es quien maneja las pandillas de Grove Street. Después de una plática, Moco le da 20.000 dólares a Segismundo para que este pueda pagar la deuda y pueda salvarse de la perpetua. Pero a cambio, este tiene que prestar todos sus servicios a Moco. Prácticamente le está vendiendo el alma. Unos desconocidos secuestran a Paola a las afueras de una tienda de ropa y la llevan a un puerto, donde, después de declarar que es policía, la matan. Esto se los digo para que ustedes mismos lo puedan juzgar. A Paola le quitaron todas las comunicaciones apenas se subió al vehículo de los secuestradores. Y tiempo después, esta pidió ayuda a todo el cuerpo policial, cosa que en teoría no se podía hacer. Después de un tiempo, Volkov la encuentra y la lleva al hospital. Greco, Volkov, Torrente y Conway van al cementerio para recordar a Ivanov y Gonetti. Tiempo después, estos deciden emborracharse y arman muchos problemas en la ciudad. La policía los lleva al calabozo, en donde Volkov, borracho, le lanza piropos a Paola. Conway tiene 35 años de edad. Musa de Senegal sigue con vida. Para la futura nueva mafia aún queda una vacante. Rogelio prefirió la mafia antes que su familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!